Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Néstor Avendaño, economista, director de consultores para el desarrollo empresarial COPADES, para tomarle el pulso a la recesión de la economía nacional. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, estimado Carlos Fernando. ¿Se puede estimar cuál será el impacto económico del cierre de la negociación política que, según el presidente Ortega, prácticamente ya ha sido cancelado, por lo menos el diálogo político con la alianza cívica? ¿Cómo impacta esto la economía? Sí. Independientemente del anuncio político de la culminación del diálogo nacional, ya era muy difícil contener la caída de la producción en este año, estimado Carlos. Nosotros estimamos que en 2019 el Producto Interno Bruto, que hemos revisado con cifras al mes de junio, podría caer 8.7% en el transcurso de todo el año. Esa es la caída del Producto Interno Bruto. Lo interesante en este caso no es solamente la caída del Producto Interno Bruto, sino también cuál es el ingreso promedio anual per cápita que tienen los nicaragüenses con esta caída. Y ese ingreso promedio anual, estamos hablando de 1.824 dólares. Una cifra parecida a la de hace 7 años atrás. En términos familiares, en términos humanos, ¿eso significa pérdida de empleo? ¿Eso significa empobrecimiento para algunos sectores? ¿Se puede medir la dimensión social de esta pérdida de producción, recesión económica y disminución del ingreso per cápita? Por supuesto que sí, Carlos Fernando. Fíjate que el desempleo ahora sí es un problema tan importante como el subempleo. El desempleo está oscilando a un ritmo, a finales de este año, del desempleo abierto de 19.2% de la población económicamente activa. También tenemos entendido que, un poco menos que eso, es el desempleo equivalente vinculado con el subempleo. Estamos hablando de un desempleo equivalente de 16%. Por lo tanto, la tasa de desempleo global de la economía es de un 35% de la población económicamente activa. Una población que a finales de este año está sumando aproximadamente 3.969 mil personas. 3.8 millones de personas. O sea, a ver, perdón, estamos hablando de 3.800.000 personas. De población económicamente activa. A eso le aplicamos el 40%. Estamos hablando del total de desempleados global equivalentes y desempleados abiertos que tiene el país en este momento. Estamos hablando prácticamente de casi 1.300.000 nicaragüenses que no generaron ingresos en este año de 2019. ¿Qué alternativas tienen estas personas? ¿El gobierno acaso les ofrece algo? ¿Puede la economía informal absorberlos? ¿O su destino será la migración a Costa Rica, a Panamá, a otros países? Sí. Bueno, hay varias variantes que estamos observando. La destrucción de puestos de trabajo formal. Vemos cómo se van del país emigrantes, como tú me has dicho. Vemos cómo otros buscan un empleo formal y otros que caen al subempleo. Por supuesto están los desempleados abiertos que no trabajan un minuto en el año. Esa es la salida más rápida a este problema. Sin embargo, veo que la población nicaragüense se está tornando más pobre, independientemente que logre un empleo temporal o que se logre una inmigración fuera del país. Porque los emigrantes generalmente envían remesas a sus familias, pero no siempre la envían porque depende del encuentro de trabajo o la posibilidad de buscar un puesto de trabajo en el exterior. Estoy viendo que así, grosso modo, el porcentaje de la población pobre en estos últimos dos años, en que se ha incrementado, mejor dicho, la población pobre, es de alrededor de 4% de la población total del país. Han caído en la pobreza, o sea, que no tienen suficientes ingresos para adquirir alimentos y productos de higiene personal y del hogar. Ese es el grave problema. Y, irónicamente, esta situación está acompañada de una baja tasa de inflación que fue acelerada por una reforma tributaria que adicionó 3 puntos porcentuales a la inflación del 6% interanual que tenemos el día de hoy. Se está combinando, pues, la caída de la producción, el aumento del desempleo y una inflación baja provocada más por la escasez de Córdobas circulantes en el mercado y por la menor demanda debido a la caída de la producción. ¿Qué impacto está teniendo en esta situación que está describiendo medidas como, por ejemplo, la desgrabación de productos de la canasta básica que anteriormente estaban protegidos, ahora están incrementando sus precios por la aplicación de impuestos? La gente está también señalando que están sintiendo un impacto mayor en las cuentas de energía de Dignorte y Dissur y de otros productos y servicios. El poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido, a pesar, bueno, estamos hablando de una inflación interanual en este momento de 6% a finales de julio. Bueno, esa tasa de 6%, por supuesto, sería, en mi opinión, la tasa máxima de cualquier ajuste de un salario mínimo legal que ha entrado a discusión este mes de agosto. Tengo entendido que están invitando ya a esa discusión. Sin embargo, fíjate, aquí vienen las ironías económicas. Con todo lo que ha resistido la empresa privada, con el incremento de los costos de producción por esa desgrabación arancelaria, o el IVA, o aumentar aranceles, impuestos selectivos de consumo a ciertos productos, contemplamos rápidamente que los precios, aunque suban alto, no suban más. Las empresas no tienen la capacidad financiera para dar un ajuste arriba del 5% a los salarios mínimos legales del país. Si tú me preguntaras cuánto podría ser el ajuste del salario mínimo legal, yo recomendaría, estimado Carlos Fernando, alrededor del 3%, que es lo que existía aquí, antes de la reforma, o es el equivalente a la aceleración de los precios por la reforma. No es el momento de ajuste, es el momento de poder resolver el problema, que ya sabemos, es de índole política, poder propiciar un programa de producción, llamémoslo así, de emergencia, para poder responder a tantas necesidades, especialmente en el plano alimenticio. El ciclo agrícola está bastante golpeado. Fíjate que hay, esto de la pobreza y los alimentos van de la mano, este año calendario se encuentran dos ciclos muy afectados por la crisis. El ciclo 2018-19 y el ciclo 2019-2020 afectado por crisis y por reformas tributarias. Los volúmenes de producción han disminuido, el volumen de exportación ha caído, los granos básicos no sabemos muy bien, porque no hay una información oficial veraz al respecto. Consideramos de que hay que restablecer esa información económica para la toma de decisiones empresariales y gubernamentales adecuadas a la realidad. Escucho un discurso público de parte de los empleados públicos, como si hablaran de otro país, es mejor bajar a la llanura, digo yo a veces, para ver la realidad que está pasando el país y poder tomar las correcciones más precisas. ¿Cuál es el estado de las finanzas públicas del gobierno? Sabemos que hay una contracción financiera en el sector financiero privado, en la banca, las microfinancieras, pero pregunto, las finanzas públicas, si habla por ejemplo de que hay una misión gubernamental ahorita que anda en los Emiratos Árabes buscando fondos, porque el gobierno está bajo mucha presión, la reforma tributaria no le ha llenado las proyecciones de ingresos que habían calculado, y por el otro lado, bueno, hay muchas cuentas que cubrir de parte del sector público. Fíjate que el gobierno no puede financiar su déficit fiscal porque los banqueros no tienen confianza en comprar títulos, valores emitidos por el Ministerio de Hacienda. La ley aprobó, la ley de presupuesto de este año, aprobó la colocación de papeles del Tesoro en el Banco Central, pero esto tiene un límite. Además, esa deuda tiene que ser cancelada antes que concluya el año fiscal. Yo creo que ahí hay incapacidad financiera del Estado para poder responder a esa característica de la operatividad del presupuesto de este año. Por consiguiente, el grave problema es cómo financiar el déficit. Hay salidas, por ejemplo, instituciones bancarias están solicitando elevar la tasa de rendimiento de los papeles emitidos por el Ministerio de Hacienda. Actualmente, esos papeles se emiten con 8%, 9% máximo. Creo que ellos, los banqueros, están pidiendo alrededor de 12%. Creo también, por otro lado, que hay que tener en cuenta que la reforma tributaria no va a propiciar el objetivo recaudatorio del gobierno porque las alegrías de hoy se hacen influenciadas por la inflación acelerada de los precios de estos productos, pero cuando termine el efecto del alza de precios por la reforma, observaremos la caída de la recaudación de impuestos. Sencillamente porque la producción, las importaciones, el consumo y la inversión han caído. Entonces, ¿cómo va a resolver el problema el FISCO? El país ha sobrepasado ya 14, 15 meses en un estado de recesión económica. Vos estás proyectando un decrecimiento arriba del menos 8% este año. ¿Quiere decir que estamos ya entrando en lo que en otros momentos se ha señalado como una depresión económica? Estamos prácticamente en una antesala de una depresión económica. Es peligroso llegar al 10% y pasar esa barrera del 10%, de caída. Creo que estas recesiones prácticamente se han minimizado por los ingentes esfuerzos que hacen las empresas en activar algo, su producción. Ahora, la recesión económica ya son prácticamente cuatro trimestres que vamos ya en curso para decir no salimos de la recesión. Esta recesión, como tú señalas, puede golpear más el próximo año. Pero una recesión con inflación es algo raro. ¿Y sabes cuál es la rareza que podría darse al final más allá viendo el escenario 2020? Que la producción siga cayendo y que el gobierno se vea obligado a emitir dinero para financiar el déficit fiscal, que es lo que las autoridades hoy han evitado hacer por la elección histórica de la década de los 80? Yo te preguntaba al inicio sobre el impacto económico del cierre del espacio político. ¿Cómo lo leen para terminar los empresarios la propia burocracia gubernamental estas señales que ha dado el presidente Ortega decir no hay ninguna reforma ni apertura política? Creo que eso empeora la incertidumbre económica del país. Creo que los empresarios en ese sentido serán más reacios a invertir. Creo que los consumidores tomando en cuenta estas palabras y hablo de los consumidores en general van a consumir menos y a tratar de ahorrar más para tiempos más duros. Creo que el gobierno tiene que si insiste en no tener el diálogo mi opinión es que haya diálogo tendrá que hacer programas de producción de emergencia en el sentido de que se garantice por lo menos la alimentación a la población algo que me recuerda a los 80 sin embargo ¿dónde están los recursos para producir? Los costos se han elevado yo creo que el gobierno un consejo que le hago al gobierno es que retroceda en el caso de la reforma tributaria creo que es necesario activar la producción pero con eso que se ha hecho lo que se ha lo que resulta es un desestímulo a la inversión un desestímulo a la producción un desestímulo a la importación y por supuesto la importación es menor y podemos caer en cierta escasez de productos si no se toman planes de emergencia Gracias al doctor Néstor Avendaño presidente de Copa estaremos pendientes de la evolución del cierre de año en los próximos meses y estos pronósticos son pronósticos bastante preocupantes sobre el agravamiento de la situación económica ¡Gracias!